Queridos amigos, llegó el momento de comenzar el programa Expresiones Latinas. Desde el corazón de Sudamérica, Bolivia, les doy la más cordial bienvenida. Les invito a que en los próximos minutos se comuniquen con todos los compatriotas bolivianos, amigos latinos, porque hoy tenemos, como siempre, un programa diferente e imperdible. Aquí comienza, esto es Expresiones Latinas. Expresiones Latinas Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. ¡A qué huele el jugo de naranja! ¡A desayuno! ¡A qué huele el domingo! ¡Aparicada con la familia! ¡A qué huele el sábado por la noche! ¡A los amigos! Y un abrazo ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos, porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! Ahora con recargas internacionales Tigo Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio o a través de nuestra página web www.tigo.com.bo Envía una recarga internacional Tigo para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia Tigo, exprésate Hola amigos de Estados Unidos, nosotros somos María Juana y les contamos que este agosto vamos a estar en Virginia con todos ustedes, no se la pierdan estamos traiendo un concierto muy muy lindo vamos a poder mostrar todo lo que es nuestra esencia todo lo que es nuestra música y sobre todo vamos a vivir el rojo, amarillo y verde nos vemos señores Amigos, llegó el momento de comenzar el programa y como siempre quiero mandar un saludo grande y un agradecimiento a la gente del laboratorio Inti con su tradicional y conocido producto Mentisan Mentisan el ungüento que lleva más de 70 años en el mercado y es usado para todo y para todo ustedes amigos que nos están viendo en Estados Unidos recuerden que pueden adquirir el producto Mentisan a través de la siguiente dirección www.mentisanusa.com recuerden que Mentisan es un producto maravilloso y ahora queremos recordarles que la semana pasada estuvimos celebrando nuestro primer año de vida nuestro aniversario y a continuación quiero presentar la siguiente nota porque aún tenemos mucho que ver de esta importante celebración bueno agradecemos nuevamente la presencia de toda la gente que está acá en el primer aniversario de expresiones latinas y a continuación tendremos las palabras de bienvenida y agradecimiento a cargo del productor y director general de expresiones latinas el señor Daniel Saldías que desgraciadamente no puede estar en persona en este momento pero nos ha mandado un saludo virtual desde Washington DC, Estados Unidos a continuación vamos a tener las palabras del señor Daniel Saldías ¿Cómo están queridos amigos? muchas gracias por acompañarnos el día de hoy es un día muy especial para todos nosotros me presento, soy Daniel Saldías el director y productor general de este hermoso proyecto de expresiones latinas hoy en día muchas gracias por acompañarnos comentarles de que estamos cumpliendo un año al aire con mucho éxito, gracias a Dios acá en la cadena internacional en la segunda cadena internacional más grande de los Estados Unidos como es Telemundo quiero agradecer a todos los invitados a toda la gente que va a compartir esta noche muy especial con nosotros espero algún día plasmar y de una u otra manera mostrar todo lo que estamos haciendo de este lado nos vemos pronto y saludos para todos saludos a familiares a mi hijo, a mi madre, a mi hermana, a mis sobrinos, a toda la gente a continuación vamos a invitar a la actual presentadora acá en Bolivia de expresiones latinas a la señorita Valeria Gutiérrez un fuerte aplauso por favor me siento muy orgullosa hoy de poder representar a Bolivia y en Estados Unidos porque realmente en estos cuatro meses ha sido un gran desafío llevar este proyecto adelante quiero agradecer especialmente a Daniel Saldías que justamente nos está viendo allá en Estados Unidos por haber confiado en mi persona y por haber llevado a cabo este proyecto por otra parte también quiero agradecer a todas y cada una de las personas que día a día van conformando este proyecto actualmente gracias a la alianza que hicimos junto a Jaque Producciones quiero agradecer también a todos y cada uno de los importantes empresarios camarógrafos, productores que trabajan en esta gran producción y realmente tenemos que llevar el nombre de nuestra Bolivia muy en alto por otra parte también es rico saber que existen muchísimas personas muchísimos ámbitos y poder mostrar a ustedes queridos amigos que nos ven allá en Estados Unidos muchísimas gracias bueno, agradecemos la presencia de la señorita Valeria Gutiérrez la actual presentadora aquí en Bolivia de expresiones latinas vamos a invitar a continuación al señor Ariel Dorado quien es el productor administrativo y director administrativo de Jaque la productora que hace posible el programa de expresiones latinas desde Bolivia un fuerte aplauso por favor para nuestro querido amigo Ariel Dorado bien, gracias por la participación a todos los invitados quiero dar por favor un cordial saludo y sobre todo a la distancia por algunos de nuestros auspiciadores agradecerles por el apoyo brindado no solamente el día de hoy sino en realidad en todos los transcursos de los días en los cuales estamos trabajando con ellos agradecer por favor a Zona de Humor Coquito Chizaca quien nos brinda acá los previos donde se lleva a cabo esta presentación Ladría Globos, Vinos Casanova, Red 1, Canal 9, Los Tiempos con la revista Click y el programa Vale Todo agradecer nuevamente la participación de todos agradecer siempre el trabajo y la participación de Valeria su familia aquí presente especialmente de nuestro grupo de trabajo nuestro director creativo Jaime Valderrama nuestro equipo productivo Johnny Tercero, Renato Rojas nuestra diseñadora y creativa también Lila Velázquez y a todos los familiares que han venido también a apoyarnos en este proyecto y en este emprendimiento gracias nuevamente y bueno ahora los voy a invitar a hacer un pequeño brindis en honor no solamente al proyecto Expresiones Latinas sino al pequeño proyecto que nosotros estamos elaborando en este momento con la empresa Jaque Estrategas gracias por favor a todos queridos amigos de Expresiones Latinas especialmente para vos Daniel que nos estás viendo aquí nos encontramos con tu mami, con tu hijito realmente estamos felices de haber cumplido nuestro primer año de vida nos quedó muchísimo por hacer muchísimas misiones pero acá te dejamos con quienes seguramente la persona más importante de tu vida tu mamá y de él hijo del alma muy feliz de compartir contigo este éxito, este paulatino esfuerzo, testigo de tu empeño ese deseo de seguir avanzando en lo que nos ofreciste desde el Colegio Merino es increíble como has avanzado y por tu madurez sobre todo esa paulatina sabiduría que estás adquiriendo en este campo del arte televisivo a mí me satisface, me alegra mucho muy feliz, agradezco a Dios por tu vida, por tus clientes ya sabes, te amo bueno Dani también nos encontramos acá con Carlitos tu hijito que también te quiere saludar y realmente se debe sentir él como hijo muy orgulloso de que un boliviano lleve el nombre de nuestro país a todo Estados Unidos un saludo de paz, yo te quiero mucho el fin de año nos vamos a ver y sigue adelante bueno y hasta ahora que les parece si hacemos un brindis y un salud justamente por lo que es expresiones latinas y por Daniel por haber sido un boliviano emprendedor que se animó a llevar el nombre de nuestro país en alto vamos a hacer un pequeño brindis por este primer añito de vida de nuestro programa expresiones latinas nuevamente agradecerles a todos su participación y su apoyo un brindis por favor por este primer año y apagaríamos todos juntos nuestra velita a ver si llega hasta donde está la torta salud, felicidades gracias 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 queridos amigos de expresiones latinas espero que hayan disfrutado de nosotros de nuestro primer aniversario lo hicimos con mucho cariño este cóctel para todos ustedes recuerden que ustedes amigos televidentes, compatriotas bolivianos amigos latinos que nos están viendo allá en Estados Unidos queremos que sigan apoyando porque esta producción tiene que crecer con su apoyo día a día también queremos agradecer a las empresas que hoy hicieron posible este cóctel que realmente está muy pero muy lindo queremos agradecer a Globos y también al grupo Bonanza por hacer sido parte de nuestro primer aniversario y degustando de esta torta que está realmente riquísima continuamos con más de nuestro primer aniversario acá en expresiones latinas y nació donde hubo amor, amor quedó ¡Suscríbete! 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 Hasta que la vida me alcance, hasta que dure la ilusión Yo seguiré bailando siempre en Caporales San Simón Yo seguiré bailando siempre en Caporales San Simón Los cascabeles hacen coro y el corazón quiere saltar Con una rica cordillera bailando las penas se van San Simón está en Guizán, mi Bolivia es San Simón Simón es allá hasta en la luna, donde tú quieras San Simón Bueno nuevamente un fuerte aplauso y agradecemos al Grupo Balanza Fuerte el aplauso por favor Y al gran, la gran coreografía de San Simón Queridos amigos llegó el momento de unos un corte Pero antes queremos darles consejos muy importantes Si ustedes quieren sentirse cómodos, seguros y protegidos Recuerden visitar Mar Financial Que te ofrece lo mejor en cuanto a seguros Para tu casa, para tu vehículo y para tu negocio Por otra parte si quieren conocer los destinos turísticos Más lindos e importantes de Bolivia, Latinoamérica y el mundo Visiten América Saber Que te ofrece el paquete de la semana Acorde a tu economía y acorde a tus posibilidades Ahora nos vamos a un corte Pero no se muevan de donde están